Un secreto que se esconde en la oscuridad Una niña que está sufriendo y que no entiende que hay adentro De su corazón maltrecho, un lugar donde jamás tú querrías estar El terror que te va consumiendo y que te cambia sin quererlo Necesitas entenderlo, hay una voz que se repite y que se nota Siempre triste en el lugar, el lugar, un lugar donde el amor no existe Como si fuera pesadilla, solo pienso en cuando voy A despertar, despertar, despertar y nunca más dormirme Tanta infoxi gritará si es que dudas al cruzar Y debajo de la mesa allí, te observa un video Cuanto en Freddy te escuchó y corriendo se acercó Cinco noches en este lugar, yo no podré aguantar Voy a encontrar un sitio oculto donde alguien Se dedica a vigilar, observar, espiar lo que está haciendo el niño No me imagino en mi cabeza, puede haber tanta locura Voy a mostrar que además, poco a poco siento alguien viniendo Ya no puedo respirar, si es que tengo que cruzar Por la sala donde valora, disfruta de bailar Baby me quiere ayudar, y me dejo aconsejar Pues me dice que el que me habla solo me quiere matar Un secreto que se esconde en la oscuridad Una niña que está sufriendo y que no entiende que hay adentro Es un corazón maltrecho, un lugar donde jamás te querrías estar El terror que te va consumiendo y que te cambia sin quererlo Necesitas entenderlo, este sitio está tan frío Y me siento tan vacío, entro de aquí Ya me quiero ir Y nada tiene sentido Hay algo que me he perdido en este lugar Quiero descansar Ya es la hora de acabar Yo la ayudaré a escapar Solo tengo que hacer caso a lo que me quiera explicar Aunque puede que quizás Nunca me para pensar Que la mente de esa niña siempre me quiso engañar